Música ¡Báilale Prieto! ¡Huy! 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 ¡Ánimo Razón! ¡Ay para todas las grujitas! ¡Muévete Chiquihuite! Música ¡Echale pisa allá! ¡Aplausos! 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 Música ¡Echale coche! ¡Arriba los carnavales raza! ¡Ey! 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 ¡Arriba los carnavales razones! ¡Aplausos! ¡Ay para todas las grujitas! ¡Me los cannellas! ¡Ey! 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 ¡Ob ¡Vaya saludos pa'l peje! ¡Yamos que por allá está la reina! ¡Adiós! ¡Vaya saludos pa'l peje! 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 ¡Vaya saludos pa'l peje!